Volvemos con el padre Goyo Valenzuela. ¿Qué ocurre el miércoles santo? ¿Cuál es la importancia de la realización de la misa Crismal? Un momento importante de la iglesia es la que nos reunimos como cristianos, junto a los obispos, a los sacerdotes, a las familias, y es la misa Crismal. ¿Por qué Crismal? Porque es la misa donde se bendicen los óleos, óleo de los catecúmenes, óleo de los enfermos, y se consagra el santo Crismal. Aquí en Corrientes, los sacerdotes debemos estar para renovar nuestra promesa de obediencia, la renovación de las promesas sacerdotales, junto a nuestro obispo, a las comunidades, junto a las religiosas que nos acompañan. Es un momento muy especial, porque allí se entiende, de alguna manera, la administración de los sacramentos que se imparten durante el año, cuando el arzobispo llama a los párrocos, a los sacerdotes de las distintas comunidades, para recibir el óleo y administrar los sacramentos. El sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la unción de los enfermos. No podemos quedarnos en casa el miércoles santo, no podemos quedarnos, porque es un momento donde va a ser testigo de aquel momento importante donde el sacerdote va a recibir los óleos, y que en algún momento, quizás, vos necesites o alguien de tu familia. El Papa pidió que recemos por él, y rezar por el Papa es rezar por sus colaboradores también, los sacerdotes, los obispos. A la vez, los sacerdotes, los obispos, en esa misa, renovamos justamente nuestra promesa de servicio. ¿Para quién? Para vos, para tu familia, para el pueblo. Ojalá podamos encontrarnos en la misa, el miércoles de ceniza, en la catedral, a las 20 horas. Es un momento emocionante, un momento hermoso, donde los sacerdotes, al renovar nuestras promesas, salimos con esa alegría de seguir sirviendo a Dios, al pueblo. Así que, nos vamos a encontrar entonces, este miércoles, allí en la catedral.